Muy buenos días traders, bienvenidos al análisis semanal de Club de Capitales. Soy Juan Maldonado y es un placer compartir con ustedes algunos de nuestros trades que tenemos para esta semana utilizando la teoría de ondas de Elliot y combinando esto con oferta y demanda, price action y los ciclos institucionales, el smart money. Traders, comencemos con un marco de tiempo más grande, vamos a un marco de tiempo diario o 4 horas, no, diario está bien y les muestro lo que estamos trabajando desde aquí. En la teoría de ondas de Elliot existe un patrón llamado flat. El flat es una estructura que aparece después del impulso y tenemos un movimiento, un retroceso que retrocede 100%, mínimo 90% del movimiento anterior. A veces puede superarlo por un poco y luego un movimiento más que puede terminar en el bajo o antes o un poco más. Y después de este flat tenemos el siguiente impulso. Este flat, esta pausa que estamos viendo en el euro, que la estamos viendo aquí en vivo en el marco de tiempo diario, nos muestra que una vez termine este patrón, el plan es tener un euro al cista, un euro al 1.20, algo por el estilo. Mientras tanto, mientras todo eso sucede, pues nos vamos a concentrar en el movimiento bajista que estamos viendo por acá. La semana pasada buscábamos el final de esta onda X y ahora lo estamos viendo con esa confirmación, cambio estructural del precio, como pueden observar, cuando el precio pasa el último retroceso, es un cambio estructural, es un cambio de comportamiento. Y ahora, en marcos de tiempo más pequeños, pues nos debemos concentrar en esa caída. La idea es tener unas tres ondas, esperemos que el precio alcance la parte baja. Una vez estemos allí, alrededor del 1.05 más o menos, y el precio muestre señales de demanda, buscaremos la compra para capturar esa gran onda 3. Con este contexto, podemos visitar marcos de tiempo más pequeños y entender qué está sucediendo. Esa es otra ventaja de la teoría de las ondas de Elliot, que nos sirve para conectar los marcos de tiempo. Si sabemos qué es lo que está pasando en el diario, en el semanal, podemos bajar al de 1 hora, podemos bajar al de 15 minutos, podemos bajar al de 5 minutos y seguir teniendo la dirección de la tendencia. Eso es algo único de la teoría de las ondas de Elliot, que nos permite organizar la información para poderla entender en todos los marcos de tiempo. Y son ventajas, son ventajas que nos van ayudando a ser mejores. Aquí, en 1 hora, estamos buscando, traders, la continuación. Estamos buscando que el precio hoy, durante la sesión, alcance un nuevo bajo. Ya vamos a comenzar a ver compradores a precios bajos. Y cierre estos ciclos. Una vez termine el primer movimiento bajista, que le vamos a llamar onda A, que va a hacer toda esta caída, yo creo que le hace falta todavía caer un par de veces, vamos a concentrarnos en el retroceso de onda B para la venta. Y en ese rechazo, buscaremos la venta para esos 200 pips, 200, 300 pips, más o menos, hasta el objetivo del 0,5. Así que nos preparamos, parece que está muy clara la situación. Y pues, simplemente seguimos el precio. Hay otro instrumento interesante para esta semana que estamos vigilando de cerca, y es Eurolibra. En Eurolibra tenemos un movimiento alcista, y ahora estamos viendo una pausa en el precio. Esa pausa es un doble zigzag, en este caso, que llamamos W, X, Y, y traders, aquí buscamos que el precio logre subir por encima de esta onda W, una velita verde que cierre por allí, y ahí vamos a comprar. El stop lo vamos a dejar a unos puntos por debajo del low, y este va a ser nuestro riesgo. De ahí apuntamos a este alto, y podemos mantener un poco más la operación. La validación es importante, porque ¿qué tal? Aquí el precio, en lugar de rechazar, siga cayendo. Pues no vamos a comprar. Necesitamos ver que se absorben las órdenes en esta zona, y que el precio rechaza, y que podemos comprarlo. Miremos el S&P. El S&P ha estado lateral durante las últimas semanas. Ha estado atrapado en esta zona. No lo hemos visto moverse de manera direccional. En mi caso, yo estoy alcista. Nosotros comenzamos un plan de compras desde esta zona. Esta fue una primera entrada, y esta fue una segunda entrada. Y desde ahí hemos estado con una historia de mercado, con una narrativa completamente alcista. Ahora, que estamos a precios más altos, vemos cómo los compradores, cómo la demanda, defienden muy bien cada vez que el precio intenta caer. Y es el comportamiento que hemos estado viendo últimamente. Entonces, traders, el plan que tenemos en el S&P sigue intacto. Es buscar una ruptura alcista. Probablemente veremos el S&P llegar a 4200, 4800, a los altos del año anterior. Así que, seguimos con esta perspectiva alcista. Todo nos indica que estamos ante un proceso de reacumulación del precio. Y finalmente, demos una mirada al petróleo, que es un mercado importante. Esta semana, estamos buscando un trade, y va a ser en esta zona, donde terminó nuestra onda A, en color naranja. Una vez que el precio llegue a esta zona, pues vamos a tener stops. Imaginen ustedes todos los que vendieron durante la caída. Vendieron aquí, o vendieron aquí, o vendieron aquí, o algunos vendieron aquí, otros están vendiendo en este momento. La mayoría de ellos va a tener el stop allá arriba. Otros lo van a tener por acá, otros lo van a tener por acá. Si ellos vendieron, ¿qué están aquí realizando? ¿Qué operación? ¿Están comprando? Es decir, traders, si cuando el precio llegue acá, pues vamos a tener muchos compradores. Si hay compradores, ¿cuál sería la reacción lógica del precio? Que siguiera subiendo, porque hay demanda. Pero, ¿qué pasa si el precio llega hasta allí y sucede lo contrario? Y en lugar de subir, rechaza y cae. Quiere decir que alguien logró absorber todas esas órdenes pendientes y el precio logró caer. Y solo era un ciclo institucional de toma de stops. Y ahí es donde tenemos nosotros la ventaja, porque sabríamos con anticipación que después de tener esa absorción de órdenes, el resultado de esa causa, el efecto de esa causa, sería un movimiento bajista hasta esta zona, probablemente más allá de eso, empezando una gran onda 3. Es decir, que aquí, esta semana, nos vamos a concentrar en la venta, traders. Ese va a ser nuestro plan principal. Traders, si ustedes quieren recibir nuestro análisis todos los días, los invitamos a clubdecapitales.com a que exploren nuestro sitio web, tenemos en la sección de membresías, en la parte superior, nuestras membresías platino, oro, diamante, donde ustedes pueden acceder de manera inmediata a un mundo de análisis en vivo, a cursos que tenemos en el interior de cada membresía, en la membresía platino y diamante. Aquí pueden ver todos los detalles, también acceso a nuestras ideas de trade. Aquí también encontrarán la oferta especial con el broker, simplemente leen los términos y condiciones, cuando estén listos hacen clic en abra su cuenta, siguen los pasos y nos contactan y tienen acceso gratis a la membresía platino con estas características y siguiendo los pasos. Y si tienen preguntas en la parte superior de nuestro sitio web, encuentran nuestros datos de contacto. Traders, que tengan una excelente sesión esta semana, una excelente semana llena de conocimiento, llena de nuevas experiencias, de buenas experiencias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias.